¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Mystic y en este vídeo os traigo un nuevo vídeo de noticias de GTA V Online con información de locos. Pero antes de empezar, no olvides apoyar el canal con un like, un me gusta y suscríbete al canal si eres nuevo, que es totalmente gratis. Vamos a por la meta de los 4.000 likes. Y recuerda activar esas notificaciones para nunca perderte nada sobre el mundo de GTA Online. Con eso dicho, empecemos directamente con el vídeo. Primero que nada, el día de ayer, Rockstar Games ha iniciado un proceso de enviar un montón de encuestas a varios jugadores de GTA Online. Es una encuesta que se está enviando a jugadores aleatorios de GTA Online, donde si lo entregas, o mejor dicho, si lo completas y después le das a Submit a enviar, te van a estar dando 500.000 dólares. La encuesta es rapidita, no más de 10 minutos, por lo tanto, si alguien ha recibido un correo de Social Club, echadle un bisacito porque solamente es esta encuesta. Por lo que son los contenidos de la encuesta, simplemente están haciendo preguntas tanto del GTA Plus y a un que otro cambio. Un cambio que mencionaron es, ¿qué te parecería la opción de hacer Fast Travel de los Santos a Condado del Blaine? Sí, exactamente, han preguntado, ¿qué nos parecería dirigirnos desde la ciudad y darle un botón y estar de repente en el desierto? Si lo están preguntando, alguna cosa estarán planeando. ¿Tú crees que sería una buena cosa meter eso o no? Deja un comentario y os voy a estar leyendo. Esta siguiente noticia es muy buena. El día de ayer en Github se filtró un montón de código de GTA V sobre próximos DLCs, contenido cortado, contenido que se viene, archivos y más. Donde nos ha spoileado, básicamente nos han compartido archivos del próximo DLC con nombres, por ejemplo, nombres de vehículos, nombres de personajes, armas y también incluso información del DLC ese de Polis y Ladrones que iban a meter hace dos años y mucho más. Por lo tanto, vamos a iniciar con esta información. Con el nuevo DLC parece que tendríamos un nuevo personaje llamado Dax. Los nombres de blip asociados con él son Dax barra baja overlay y lo pone almacén guión bajo yúgalo guión bajo Dax. Esto es similar a lo que Rockstar agregó en las actualizaciones de Criminal Enterprises del DLC pasado con respecto a Simeon, donde posee un Simeon guión bajo overlay. Nos dice, además, regresa el remote sniper montado en una furgoneta. Hay un nuevo blip llamado Gun barra baja Van. Estas son las primeras cosas del código que se han podido leer, por lo tanto, un nuevo personaje llamado Dax y después dice que está asociado con un tipo de almacén. Quizás es como los de mercancía especial con Lupe, alguna cosa nueva de un nuevo negocio o algo así. Y por otro lado, el de la furgoneta de armas podrían ser dos cosas. Uno, el francotirador, ese remoto del modo historia que estamos viendo aquí en la pantalla, ese tantocho que estaba dentro de un furgón. Otra cosa que viene a la mente cuando piensas en furgón de armas es el furgón de armas del GTA IV, donde básicamente era un Amunation en ruedas. Cualquiera de esas dos cosas son muy posibles. Uf, ya ves, el día de ayer también, aparte de todo esto, se liqueó nueva información, nuevos archivos y códigos de ese supuesto DLC de Polis y Ladrones que iba a salir hace dos años. DLC, Polis y Ladrones, que estaba ya en los archivos desde el 2020, pero por lo que pasó con George Floyd, lo de Black Lives Matter, digamos que se canceló. Lo bueno es que sabemos qué real era, ya que estaba dentro del código del juego, los archivos, todo listo para darle a publicar y ya está. Pero como dijimos, se canceló, pues el día de ayer se ha filtrado más información aún sobre Polis y Ladrones. Mira lo épico que se han filtrado los nombres de los coches de policía, por ejemplo, tenemos una Batty de policía, un Panto de policía, Buffalo, una Granger, un Karajara, un Riata. Más de 14 vehículos de policía se han filtrado. E incluso se ha filtrado la ropa en los trajes de policía, tanto los del Tactical Sheriff, los Contractors, los Cop Sheriff, los Rangers, los Policías del Parque, cualquier tipo de cosa. Trajes de ladrones, información realmente de locura. Como ya dije al principio, ese DLC fue cortado de Polis y Ladrones, fue cancelado en 2020 ya a pasadas. Pero como es que ahora están saliendo en 2022, casi 2023, nuevos archivos y filtraciones sobre ese DLC. Muy interesante. Cabe recalcar que esta información del Polis y Ladrones quizás sea una cosa que metan a futuro. No tiene que ser porque de DLC de diciembre, recordad que trabajan en los DLCs años antes de la salida. No sabemos si Rockstar Games lo va a estar metiendo el año que viene solo para New Gen o si tienen algún otro plan, digamos. Eso ya lo sabemos con sus palabras pues de aquí a un par de semanas. Pero lo que creo que todos podemos aceptar es que eso se pone muy interesante y un DLC así pues completamente revolucionaría por completo el juego. Y con toda esta bomba de información, que mejor momento decirte que te unas a mi Discord. Tienes el enlace en la descripción, recuerda más de 30.000 miembros de todas las plataformas, listo para jugar, haz casinos, haz lo que sea, golpes, tradea. Te pueden dar dinero lo que tú veas, únete si quieres, enlace en la descripción. Gente de Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, PC, todo. Por ahí te espero, seguimos. Como ya dijimos en el principio del vídeo, se ha encontrado un código con la palabra DAX que va a ser un personaje que va a estar relacionado con un tipo de almacén, en especial un almacén de Yugalos. Después de leer un poquito por el forum de GTA V que están todos ahí hablando sobre eso, Yugalos es un tipo de grupo que resulta que ese grupo llamado Yugalos se mencionó en un contrato de literalmente The Contract del 13 del año pasado. Coincidencia que literalmente mencionen ese grupo y después ya se encuentra ese nombre en los archivos del juego, no puede ser. Y todo esto al final está relacionado, es muy, muy, muy probable que venga también el personaje Wade. ¿Sabéis Wade? Que es el, digamos, un amigo de Trevor en el modo historia, ese que va un poco fumado y va volando por el espacio cada 24-7. Pues si en el próximo DLC eso de los Yugalos llega a ser cierto y llega a ser añadido al juego, Wade sería un personaje perfecto para eso. Ya que hemos visto que está metiendo muchos personajes del modo historia al modo online. Ya que Wade en el modo historia hace muchas referencias a los Yugalos y a sus reuniones, eso ya hace años en el modo historia, ese personaje que habla más sobre ese grupo. ¿Te gustaría ver a Wade en el GTA V Online en el futuro o no? Deja un comentario y os voy a estar leyendo. Y con toda esta información dicha eso sería el final de este video de noticias del día de hoy. Y recuerda, si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal si eres nuevo, que es totalmente gratis. Si ha encontrado información, la verdad que es muy interesante para el futuro de los DLCs, eso de los polis y ladrones, me gustaría ver si en algún año lo llegan a meter, ya que ahí está todo listo. Tengo mucha curiosidad sobre Dax y todo eso y qué papel recibirá en el próximo DLC, por lo tanto vamos a estar muy atentos a todo eso. Recuerda, si quieres jugar conmigo, estamos en directo ahora mismo por la plataforma morada. Si te pudieras pasar un ratito, estaría de locos, la verdad tienes el link en la descripción por si quieres decir hola o lo que sea. Ahí te esperamos, con eso he dicho, muchas gracias por ver el video, yo soy Mystic y nos vemos. Chau!